Guardando el anonimato, esta mujer denuncia el actuar del DIF de San José de Gracia, o también conocido como Marcos Castellanos en Michoacán, sobre el abuso sexual cometido a una menor de 12 años de edad. Pues mire, yo estoy muy preocupada porque me enteré de una niña que está siendo abusada desde que tenía 7 años de edad. Ahorita ya tiene 12 años. Ella nos comentó que le pasa eso, que ya su mamá está enterada, que ya fue al DIF, que según en el DIF llegaron a un convenio de que no lo iban a encarcelar, que le daban tres días para que se alejara de su casa, que le diera mil pesos a la mamá de esa niña y que todo quedaba arreglado. Y es que el supuesto abusador de esta menor es su propio padre. Por ello, es que el personal del DIF quiso mediar sin interponer la denuncia, pues según ellos de nada serviría, ya que saldría libre bajo fianza. Con estos hechos y confirmado bajo exámenes médicos la violación, la madre de la menor sigue viviendo con el abusador, además de que ésta tiene cuatro hijos más con este hombre. Sí, ella ha dicho que ya no vive ahí él, pero ya personas lo han visto que vive ahí, que duerme ahí. Y de hecho ella le comentó a una persona, pues pónganse en mi lugar, la situación está muy difícil, es el padre de mis hijos, y si van a venir a criticarme no quiero que vengan. Y a esa persona le dijo, pero nosotros te queremos ayudar entre todos, no te vamos a dejar sola. Y ella dijo, no quiero que nadie me ayude. Y lo hace para proteger al papá de la niña. ¿Tiene esta muchacha, tiene otros hijos? Tiene tres niñas y yo un niño. ¿Y a las otras niñas no les practicaron alguna prueba de ver si también a ellos estuviera abusando sexualmente de ellos? No les han practicado ninguna prueba y yo pienso que también a una de ellas le ha hecho algo, porque la niña es muy promiscua y se me hace muy rara esa actitud. Por si estas acusaciones fueran poco, hace unos meses una prima del supuesto abusador también lo señaló vía redes sociales como violador, pues comentó que ella también fue víctima de este hombre, acusándolo sin muchos resultados. Mire, una vecinita de allá, del rancho La Rosa, Michoacán, que es prima hermana de él, puso un comentario en el Face y dijo palabras muy fuertes, dijo que él era un violador, abusivo, porque a ella también la violó cuando era niña, siendo su prima hermana. Entonces, como él estaba muy tranquilo, esta vecinita quiso poner en el Face para que todo el mundo viera. Entonces, ella puso varios comentarios. Ella aseguró que sí era eso, que sí abusó de su niña, que sí abusó de ella. Entonces, después él borró todo y le mandó mensajes a ella amenazándola. Desesperada, esta mujer hace un llamado a las autoridades competentes, pues hoy una niña y sus hermanos conviven bajo el mismo techo con un agresor sexual. Pues yo quisiera que ellos hagan lo justo. Yo pienso que ellos saben lo que es correcto, que realmente hagan lo que sea necesario para que ya él no esté ahí. Yo quisiera que él no esté cerca de esas niñas y que ya no le haga más daño a otras personas. De hecho, nos está haciendo daño a muchas personas. Entonces, pues, yo quiero que nada más él pague lo justo, que pague su error. Y, pues, si la mamá también tiene la culpa, pues también la madre que pague. No quisiera yo, pero si es necesario que también ella la corrijan también. Con imágenes de Noé Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.